Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Soy el maestro Ricardo Aguirre Fernández, coordinador de medidas digitales de la Facultad de Enfermería. Pues en esta ocasión para hacer una calurosa y extensiva felicitación a TV Nicolaita por su vigésimo noveno aniversario, en el cual a lo largo de casi de 30 años nos han apoyado en difundir todas las actividades culturales, deportivas, sociales, de todas las dependencias y en especial de esta Facultad de Enfermería, a la cual estamos eternamente agradecidos y enormemente satisfechos con toda la difusión, con todo el apoyo que nos han dado para llevar las actividades que hace la Facultad hacia toda la comunidad de Nicolaita y a la sociedad en general. Enhorabuena a todos los amigos de TV Nicolaita para que sean otros 29, 30, 100 años más. Enhorabuena. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!